Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Queen Abby Tips. Como ya lo pudieron ver en el título, en el video de hoy les traigo una deliciosa receta de cocina. Yo sé que a ustedes les encantan este tipo de videos y es por eso que he decidido subir uno más a este, su canal. No sé en dónde ustedes vivan, pero aquí en el estado de California ha estado haciendo un calor tremendo. Lleva semanas así y esto va para largo, así que por eso escogí esta receta, cóctel de camarón. Ya que no simplemente es muy fácil de hacer, sino que a la mayoría en casa les gusta. Así que bueno, si tú quieres saber cómo es que yo la hago, pues entonces te invito a que continúes viendo este video hasta el final. Los ingredientes que vamos a necesitar son camarones. Yo estoy haciendo aproximadamente como para 3, 4 personas, pero las medidas dependerán de cada quien. También cebolla morada. Una naranja. Aguacate al gusto. Jitomate rojo. Pepino. Apio. Clamato. Salsa tapatía o la que sea de tu gusto. Ketchup. Y cilantro. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner un poco de agua a hervir con unos trocitos de apio y la naranja pelada. También le vamos a agregar un trocito de cebolla morada y un cuadrito de nor suiza con sabor a camarón. Vamos a dejar que hierva esto, mientras tanto vamos a adelantar picando toda nuestra verdura. Vamos a dejar que quede. 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 Gracias por ver el video. 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 Y esto lo vamos a hacer simplemente mezclando un poquito de cada verdura. Es cuestión de gustos. Hay personas que les gusta con o sin cebolla. En mi caso tengo que confesar que no le pongo cebolla. Por supuesto el limón no nos puede faltar. Estos son todos los ingredientes que regularmente se necesitan para un cóctel. Pero dicen que en gusto se rompen géneros. Así que tú decide cómo lo quieres preparar. Y bueno, ¿qué te pareció esta receta? Fácil, ¿no? Y no olvides que lo puedes acompañar con unas galletas saladas. Y bien, esto ha sido todo por este video. Espero con todo corazón que te haya gustado. Y si así fue, no olvides regalarme un dedito arriba. Dejarme en los comentarios qué te ha parecido esta receta. Y no menos importante, te invito a que te suscribas a mi canal. Si es que aún no lo has hecho. Pero si ya lo hiciste, te lo agradezco de todo, de todo corazón. No olvides que yo subo video por lo menos una vez a la semana. Y de esta manera yo me despido. Te mando un beso. Te veo por aquí próximamente. Bye. Bye.